Míster, muy buenas noches. La verdad, hoy nunca le gusta hablar de los árbitros. Hoy tampoco. No te escucho bien. Nunca le gusta hablar de los árbitros. Hoy tampoco. No, no voy a cambiar mi forma de actuar. Ya he dicho que esto es un juego de errores dentro del terreno de juego, también a veces fuera, también por parte de los colegiados. Entonces, bueno, yo ya dije un día que lo único que espero es que al final de la Liga más o menos esté todo compensado. De momento no lo está, pero espero que al final de la Liga... Sí, esa es la única razón por la que puedo estar enfadado, que en cierta manera es determinante. Nosotros somos un equipo hasta ahora, por lo menos, que hemos sido capaces de crear bastantes ocasiones en cada uno de los partidos. Me cuesta recordar partidos donde hayamos tenido tres o cuatro como las tan claras con las que hemos tenido en la segunda parte y no haberlas metido, ¿no? Pero también otros días hemos sido mucho más efectivos y hemos ganado partidos que habían estado quizá más equilibrados, ¿no? Este no es que no lo haya estado, pero sí es cierto. Yo creo que lo ha visto todo el mundo que la segunda parte, quizá con más actitud por parte de los dos equipos que fútbol, hemos conseguido crear esas oportunidades y en cierta manera muy claras, ¿no? Pero el fútbol consiste en hacer goles, en crearlas, pero sobre todo después meterlas. Yo creo que la tecnología sí creo que nos está ayudando a avanzar en el fútbol y evidentemente yo creo que esto también nos va a ayudar. Después depende también de cómo lo utilicemos, de qué tipo de jugadas, bueno, pues entren o no en ese análisis, porque yo creo que tampoco puede perder evidentemente el fútbol es esta sensación de ritmo, ¿no? Entonces yo creo que ya he oído por ahí, hay ciertas jugadas que ya están más o menos claras que hay que rearbitrarse si hace falta en un momento dado, que espero que no corten el ritmo de los partidos y en definitiva, bueno, pues podamos conseguir resultados un poquito más justos en alguna de las situaciones. Bueno, es un partido de muchas alternativas, ¿no? Un partido donde ha habido bastante agresividad, la agresividad desde el punto de vista físico, desde el punto de vista de intención de ir hacia adelante, de hacerle gol al rival, de intentar ganar el partido por ambas partes y esto ha hecho que creásemos oportunidades más o menos claras. Es cierto que ellos han conseguido crearlas incluso antes de nuestro primer gol, un par de ellas recuerdo, hemos hecho nosotros, hemos sido muy efectivos, la primera que hemos llegado en esa falta lateral, hemos conseguido el gol, pero después, sí, con ese remate de cabeza de Maxi podíamos haber hecho el 0-2, pero esto de había, había, había no nos sirve para nada. Bueno, al final, como todos, ¿no? El próximo siempre es el más importante, estamos en la jornada 12, evidentemente nosotros tenemos un poquito más de necesidad o teníamos un poquito más de necesidad que ellos, pero en definitiva, bueno, los partidos hay que jugarlos, las jornadas hay que ir peleándolas y luchándolas y en definitiva son tres puntos perdidos, pero para nada, nada crucial, ¿no? Seguiremos en la pelea, seguiremos, como he dicho antes, tratando de mejorar cada día nuestro rendimiento para que todo ese caudal ofensivo que tenemos nos dé la posibilidad de ganar algún punto más, ¿no? Sí, muchas gracias. Gracias.